Buen día titanes, hoy día hay noticias del hack a la Ronin Network. Katana ya está de vuelta y Sky Mavis levantó 150 millones de dólares en esta semana en un funding para restaurar sus fondos a el Ronin Bridge. Varias conclusiones de sacar de todo esto, eso la voy a dejar al final del video con una opinión cortita, pero antes de eso vamos a dar toda la información necesaria y un par de opiniones de miembros de la comunidad en donde ambas posturas la verdad que están correctas, tienen su pro y tienen su contra. Lo primero anunciamos que 150 millones de dólares en USD fueron juntados en una ronda liderada por Binance con la participación de Aminoka, Brands, 16Z, Dialik y Paradigma. Esta ronda combinada fue para asegurar que los usuarios no se vieran afectados por este hack a la Ronin Network y fueran reembolsados. Con esto el puente se abre, lo tenemos abierto, no hay ningún problema. Chicos pueden ir acá, pueden revisar el pool sin ningún problema, pueden saquear su API token sin ningún problema. Así que pueden usar Katana, pueden usar el Bridge y pueden también sacar sus fondos desde hace un tiempo ya a Binance. Eso absolutamente nunca estuvo bloqueado para que lo tengan en cuenta. Por otra parte, y lo vamos a resumir para no leerles todo textual, tuvieron varios detalles importantes dentro de esta noticia. El primero siendo que de los fondos hubo 56.000 ETH comprometidos del AXI DAO Treasury para poder restaurar obviamente todo lo que es el Bridge. Y si es que no se restauran de un plazo aquí a dos años, AXI va a plantear una estrategia que permita obviamente recuperarlos sin tocar tanto lo que son estos fondos del Treasury. Q2 para poder levantar todo lo que fueron los fondos del Bridge sin obviamente soltar ese control que tienen sobre AXI Infinity porque todos sabemos que la descentralización en teoría es hermosa pero cuando ya están todos los pilares bien fundamentados no hay nada que sea totalmente descentralizado por ahora y en el caso de un juego, en su primer inicio, yo todavía soy partícipe de lo que es la centralización en muchos casos pero hay pasos que se tienen que estar haciendo para formar obviamente estos pilares y dentro de ello mencionan también que es el aumento de validadores a 21 en los próximos 3 meses para así no vuelvan a ocurrir este tipo de problemas y fugas masivas de hackeo. Dentro de algunos otros detalles, hacker ha estado sacando plata a Tornado Tornado es como que uno le pasa una billetera con dinero y ella te entreguen otra billetera con dinero entonces se vuelve muy difícil obviamente seguir el dinero y podríamos decir que está tratando de blanquearlo de forma lenta pero AXI ante esto dijeron que van a recuperar o reembolsar y ya están tomando los pasos obviamente siguientes hacen un par de detalles de lo que habla el CEO de Binance porque es totalmente bullish en esto es importante detallar que de hecho pongan 150 millones más en una ronda de una semana a los fondos habla de la seguridad que tienen los inversores obviamente con lo que es el proyecto pero no todo, no todo, no todo, no todo, no todo es hermoso y obviamente flores Dave también nos deja algunos detalles que yo creo que son muy evidentes que en este mismo texto se menciona que hay 2,6 personas que tienen AXI y eso es totalmente mentira, eso no es verdad que hay que hallar 2 millones de jugadores o casi 2 millones de Scholar y en verdad son como 100.000 personas que tienen AXI y los otros son 2,4 millones de Scholar que es totalmente diferente eso es un poquito más acertado yo entiendo que lo estén aquí vendiendo con lo que es el comunicado pero obviamente hay que ser crítico y más impecable con las palabras yo diría yo diciendo diría ya que es muy importante ser transparente con eso obviamente datos lo otro es que dice que es muy importante que esos 56k que estuvieran en el tesoro no fueran directamente comprometidos en lo que es la recuperación pero que cree que un plazo de dos años es demasiado además que por lo mismo el ETH va a subir durante ese periodo de tiempo haciendo que el valor en dólares sea bastante más alto ahora hay personas como por ejemplo Mystic que mencionan de hecho dando un comunicado que cree que esta demora y este tiempo que se están tomando yo igual creo personalmente que no es negativo también tiene sus plus tiene sus factores negativos como mencionan que se demora bastante y que puede haber que el ETH obviamente suba y el factor positivo que la investigación lo haya mencionado en todos los días anteriores se iba a demorar mucho como para que pudieran restaurar los fondos en 3 días dijeran oye atrapamos al hacker restaurar aún los fondos eso sabía que se iba a demorar meses a años por ende este plazo de investigación le da el espacio de recuperar estos fondos y los que ya fueron adquiridos obviamente poder usarlos en cualquier otro proyecto y los fondos recuperados restaurar todo lo que correspondía y recuperar incluso más ya sumándole a todos los fondos que se han juntado es positivo es negativo tiene dos de esos factores todo lo que es este plan hay personas que van a encontrar cosas negativas y hay personas que van a encontrar cosas positivas que es totalmente diferente a la realidad de todas las cosas positivas y negativas que uno puede encontrar por así decirlo yo puedo opinar que de que a dos años el ETH va a subir pero eso no efectivamente sé que va a ser real o no eso no tengo ahí ni idea como predecirlo es muy probable que así sea sí pero también es probable que se haya mantenido o incluso justo en esos dos años nos pilló un bear market y baje bastante así que independiente de todos los factores positivos y negativos el más importante creo yo es que el bridge ya está abierto y sigue habiendo esta confianza por parte de los inversores déjenme que creen de esto de esta noticia y sobre la opinión que les venimos dejando obviamente en el vídeo que tengan un excelente miércoles chicos y y Gracias.